La Iglesia Católica, fundada por Cristo, es una realidad de misterio, pero también una sociedad organizada en este mundo. Nos rige el Evangelio, y el corazón del Evangelio es precisamente el mandamiento del amor. Sin embargo, bien sabemos que la fragilidad humana lleva a los miembros que la componen muchas veces a cometer pecados y delitos. Por eso, el derecho canónico busca salvar precisamente la comunión entre todos los miembros de la Iglesia, estableciendo leyes que prevengan los delitos y que también castiguen aquellos delitos que se cometen. En el nuevo libro VI que el Papa Francisco acaba de promulgar, encontramos dos delitos graves que pueden ser cometidos por clérigos. Uno es contra el celibato y otro es contra el sacramento de la confesión. Uno es el delito de concubinato, clerical, y el otro es el absolver a un cómplice contra el sexto mandamiento del decálogo, un delito cometido contra ese mandamiento. En el artículo de la revista que presento, analizo un caso en donde se presentan los dos delitos. Bien sabemos que es importante en toda acusación primero tomar en cuenta el derecho de la persona a la presunción de inocencia. Es importante esclarecer la verdad. Si el delito se cometió, debe ser castigado. Pero la pena aplicada debe ser justa. Ni demasiado benigna, ni tampoco demasiado severa. Pena justa. Por eso es la importancia de la participación del abogado en una causa en la cual un sacerdote o cualquier clérigo haya sido acusado de un delito. El abogado analizará la causa y presentará los argumentos de defensa en caso de que haya indicios de inocencia o de que tal delito no se cometió o que se cometió de una manera diferente de como se acusa. Los invito a adquirir la revista mexicana de derecho canónico o consultarla en el sitio web. Mi nombre es el padre Rogelio Ayala Partida, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de México.